¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de La Tertulia, espacio que ponemos cada miércoles en antena en La Ocho Abierzo en colaboración con Diario de León y un espacio de aproximadamente 50 minutos en el que los protagonistas de la actualidad de la comarca nos explican en profundidad asuntos que preocupan a bercianos y bercianas. Enseguida les mostramos la persona que está en el plató. Antes saludamos a la directora de La Ocho Abierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y al delegado de Diario de León en La Comarca de Diario, Manuel Cachafailo. Buenas noches. Bueno, el proceso electoral todavía no ha comenzado, a pesar de que ya estamos en el caso de Andalucía con elecciones autonómicas, pero dentro de muy pocos meses, ya saben, hay una nueva cita en las urnas. Y hoy hemos querido traer a nuestro plató al vicesecretario del PSOE en la provincia de León, alcalde de Campo de La Ocho Abierzo, Eduardo Morán, al que agradecemos que haya respondido a la llamada de La Ocho Abierzo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, si le parece, ahora les pasamos el turno a nuestros compañeros. Empezamos hablando de política, de esos seis meses que quedan aproximadamente para las elecciones municipales y autonómicas. Hay que recordar al espectador que ustedes en las últimas municipales lograron ser la lista más votada en el caso del Bierzo, en 20 ayuntamientos de 38, más de 70 en la provincia de León. No sé si tienen ya cerradas las listas para los nuevos candidatos o candidatas, o van a repetir prácticamente todos, que se le puede decir al electorado socialista y al simpatizante al respecto. Bueno, tenemos cerrado un número importante de cabezas de lista en la provincia de León, por supuesto en el Bierzo también, habrá algunos cambios y allá donde estamos en la oposición, pues nuestra intención es que donde hayamos perdido una vez, hayamos ganado y no estemos gobernando, posiblemente apostemos por el mismo candidato o candidata, pero hay algunos sitios donde venimos reiteradamente teniendo malos resultados y hay que hacer una apuesta nueva y en eso estamos trabajando. El porcentaje de candidaturas es bastante elevado, pero todavía nos queda un trabajo intenso este mes y medio y parte de enero, porque queremos a 15 de enero aproximadamente tener cerradas todas las candidaturas o todas las cabezas de candidatura. ¿Y en los municipios más importantes del Bierzo, los 10 más importantes por población, va a haber algún cambio? Bueno, yo creo que sí, yo creo que tiene que haber algún cambio en algunos de los municipios del Bierzo, pero también es verdad que las agrupaciones tienen su autonomía y nosotros tutelamos un poco lo que hacen las agrupaciones. Es verdad que en algún sitio habrá alguna dificultad y ahí es donde nos tenemos que mojar y me tocará a mí como responsable de la comisión de listas con otros compañeros del Bierzo y también como vicesecretario general, haremos lo que mejor consideremos para el partido y para la población en la que estemos diluciando quién va a ser el candidato o candidata, pero siempre con respeto a las agrupaciones, claro, al respeto a la militancia y en este nuevo proceso que ha abierto el secretario general, Pedro Sánchez, donde se ha decidido que sean los militantes quienes finalmente decidan quién es el candidato o candidata, independientemente de que tengamos un alcalde o no. Ahí hay una pequeña incongruencia en los estatutos donde dice que todos los alcaldes y alcaldesas tienen derecho a repetir, pero si una parte importante de la agrupación o de la militancia de la agrupación decide lo contrario, pues habría que dilucidarlo en una asamblea. Bueno, pues yo no sé si eso va a ocurrir en algún sitio, pero si ocurriera, pues serán los militantes que definitivamente decidan quién es el candidato o candidata. Buenas noches, señor Morán. Independientemente de que al final la base es la que va a decidir un poco los cabezas de lista de esos municipios, sí que es verdad que ha apuntado que en aquellos municipios donde no se han obtenido en 2015 los resultados esperados, sí que van a hacer una apuesta fuerte, van a reforzar, imagino que por un objetivo, no sé si están planeándose reforzar la presencia del PSOE en la diputación o directamente conservar el Consejo Comarcal. Bueno, yo creo que son compatibles ambas, haremos un esfuerzo allá donde no hayamos tenido los resultados que pensábamos obtener en el 2015, pero incluso puede ser con el mismo candidato o candidata, pero reforzando la lista o viendo la estrategia o el programa que tenemos que plantear en ese municipio, pero es verdad que en el Bierzo nos jugamos mucho con el Consejo Comarcal y también nos jugamos mucho en cuanto a la posibilidad de gobernar la diputación provincial, que es una aspiración que tiene esta ejecutiva provincial del partido. ¿Y puede ser beneficioso para el PSOE que las elecciones autonómicas y municipales coincidan posiblemente con las nacionales? Según parece que se va apuntando ante la falta de un presupuesto. Incluso Pedro Sánchez lo ha admitido en las últimas horas. Bueno, yo no sé qué repercusión puede tener. La verdad es que yo soy consciente de que en estos momentos estamos en una línea ascendente en cuanto a la posibilidad de que sean un mayor número de votantes los que tengamos en unas posibles elecciones generales. Yo creo que se están haciendo las cosas medianamente bien a pesar del poco tiempo que llegamos gobernando, apenas cinco meses, pero no siempre las siglas son las que más tiran, sobre todo en los núcleos pequeños, con lo cual hay que trabajar mucho el candidato o candidata. En las pequeñas poblaciones a veces los votantes votan a la persona, no importan tanto las siglas. Es verdad que en las grandes ciudades el tirón del partido siempre es importante y yo espero que en esta línea ascendente nos pueda beneficiar, independientemente de que coincidan las elecciones generales con esas autonómicas y municipales son uno. No sé si se ha puesto en la tesitura o en los zapatos de Pedro Sánchez a la hora de valorar si convoca o no convoca a esas generales. Imagino que la piedra de toques a los resultados en Andalucía. Supongo que eso sea determinante a la hora de esa posible convocatoria de elecciones generales que es verdad que va a coincidir un montón de urnas en esas mesas que yo creo que el electorado se va un poco a volver loco con tanta papeleta si se da el caso. Hombre, yo creo que los resultados de las elecciones andaluzas van a ser un poco el espejo de lo que puede ocurrir en los meses posteriores. Las encuestas dicen que el PSOE va a ganar con una mayoría importante pero sin mayoría absoluta en Andalucía, que se desmorona el Partido Popular y aumenta el número de votos y de respaldo ciudadanos. Eso parece que es la tónica general en España y yo creo que eso va a ser un poco el reflejo de lo que pueda pasar en las futuras elecciones generales en España siempre que se celebren en un plazo prudente de tiempo. Si esto se demorase y las elecciones fuesen dentro de un año, año y medio pues entonces seguramente los resultados podrían ser otros. Yo creo que ahora mismo la gestión que está haciendo el gobierno de España es positiva para los españoles y para el Partido Socialista y yo creo que no hay ninguna prisa para celebrar unas elecciones generales pero desde luego no me corresponde a mí esa decisión y tampoco le envidió nada al presidente del gobierno. En esas cábalas un poco, ¿dónde estarán las claves para que el PSOE pueda conseguir de nuevo la diputación? ¿En el Bierzo y después que se pueda mover, no sé, León? Aparte de León un poco Astorga puede ser también un... Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de recuperar un diputado provincial en el Bierzo la posibilidad de recuperar un diputado provincial en León pero luego hay un diputado que se nos resiste siempre que es en el Partido Judicial de La Bañeza y en el Partido Judicial de Cistierra donde nos hemos quedado a 50 y tantos votos con lo cual yo creo que es posible recuperar ese número de diputados provinciales y darle la vuelta y conseguir el gobierno de la diputación provincial que hace años que se nos resiste, yo creo que en los últimos años es la vez que más cerca lo tenemos y vamos a pelear por ello porque además consideramos que el gobierno socialista en la diputación provincial puede trabajar por el mundo rural de una manera distinta a lo que se viene haciendo porque en los últimos años a todas las administraciones superiores a las municipales se nos llena la boca hablando de la despoblación, de la apuesta por el mundo rural pero luego las políticas no tienen nada que ver y son totalmente contrapuestas a esa propaganda que se hace diariamente del apoyo al mundo rural bueno, ayer todavía hablaba con una compañera alcaldesa y un compañero alcalde que tenían dificultades con las guardias médicas hace unos días hablaba con otro compañero que tenía muchas dificultades con el transporte y diariamente son múltiples los problemas que tiene el mundo rural y lo que eso consigue es el abandono definitivo de la gente del mundo rural para las grandes ciudades al final cualquier familia que tiene niños o niñas o personas mayores en su casa lo que quiere es tener unos servicios dignos y hoy en el mundo rural es muy difícil prestarlos porque las administraciones superiores no nos ayudan en cualquier caso, ¿qué mensaje van a trasladar al electorado de la provincia de León? después de cinco meses en los que para muchos ha llegado el fin de un sector que ha durado un siglo ¿cómo se le puede vender al simpatizante socialista que va a haber una reconversión cuando lo único que ven es que las minas ya no existen en la provincia de León, en España en general? ¿cómo se puede convencer en una provincia muy, muy, muy minera además como es León? bueno, yo creo que el problema del carbón era una muerte anunciada que todos somos conscientes de ello pero curiosamente quien lleva 31 años en el gobierno de Castilla y León y quien ha estado los últimos seis años y medio en el gobierno de España se han dado cuenta recientemente de que había un problema con el mundo del carbón que las minas se iban a cerrar, que las centrales peligraban y que había un montón de trabajadores y trabajadoras sobre todo trabajadores que se quedaban en la calle bueno, a mí me sorprende, yo no sé, cuando veo algunos anuncios por parte de responsables políticos del Partido Popular en el Bierzo no sé si consideran que somos imbéciles en el Bierzo yo creo que están muy equivocados, en el Bierzo no somos imbéciles hemos sido demasiado educados hemos aguantado todo lo que nos han echado las administraciones superiores no se han preocupado del Bierzo y ahora cuando hay un gobierno nuevo que lleva apenas cinco meses se le echa la culpa de casi todo y además se le exige que tenga la imaginación suficiente para recuperar todo lo que hemos perdido en estos años yo creo que eso es tener demasiado valor por no decir otra palabra malsonante a los tres o cuatro días de tomar posesión al presidente del gobierno aquí viene una consejera de la Junta de Castilla y León a decir que tenía un plan para la ciudad hombre, bueno, si tenía ese plan ha tenido cinco meses para desarrollarlo porque no hemos cambiado todavía o no se ha cambiado al director de la ciudad con lo cual, con un plan que tenía la Junta de Castilla y León y cinco meses de un director de su cuerda bien podían haber desarrollado o iniciado ese plan que tenían pero no se puede decir eso después de haber estado gobernando seis años y medio en el gobierno de España y llevar más de 31 años gobernando en Castilla y León yo creo que hay unos responsables políticos de esta situación y que no quieren asumir y que lo que están haciendo seguramente porque coincide que estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales y parece ser que los números no les pintan bien pues venimos a hacer propaganda al vierzo yo creo que ya los bercianos no nos dejamos engañar es verdad que tenemos que trabajar todos en la misma dirección la Junta de Castilla y León, el gobierno de España y los ayuntamientos y la diputación provincial y yo estoy dispuesto a sumar desde la responsabilidad que me toque como alcalde como dice el secretario provincial del partido por la mañana voy a estar en Madrid ayer he estado reunido con gente de ministerios diariamente estamos en contacto con los miembros directos o indirectos del gobierno de España el secretario general, mi secretario general Javier Alfonso Hacendón viaja todas las semanas a Madrid estamos preocupados por la situación de la provincia yo creo que el partido socialista puede hacer o puede darle un vuelco a la situación que tenemos en la provincia de León pero necesitamos la ayuda de todos y desde luego no tenemos una varita mágica para en cinco meses o menos de cinco meses resolver la situación en el caso de la ciudad que yo espero que dé los frutos que ya tenía que haber dado a lo largo de estos años pero todavía estamos a tiempo de recuperarla yo creo que tenemos que convertirla en un espacio de innovación donde a través de ella como eje de desarrollo podamos recuperar la economía de la comarca del Bierzo hay una apuesta por un nuevo director que yo creo que no viene con la intención de cerrar Ciudén sino de aplicar su sapiencia y sus conocimientos y con un grupo de gente de colaboradores y asesores poner eso en marcha llevamos siete años o seis años y medio con dos directores uno ha venido a cerrar la Ciudén yo creo que le dio vergüenza se marchó en marzo del 2014 y tenemos el actual director de Ciudén que a pesar de que cobra 115.000 euros al año prácticamente bueno ahora en los últimos meses desde que gobierna un partido distinto al de él pues se pasa algunos días más en el Bierzo pero antes prácticamente se pasaba un día y medio o dos a la semana en el Bierzo a mí me parece indecente esa situación y ha venido a cerrar un proyecto de futuro para el Bierzo bueno vamos a ver si recuperamos el tiempo perdido comentaba que hace siete u ocho años que se abandonó ese proyecto pero precisamente la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa hizo que el Partido Socialista quisiese recuperar ese proyecto y abanderase ese proyecto como casi la bandera del nuevo proyecto socialista han pasado precisamente esos cinco meses y no entiendo el porqué de que sea uno de los elementos que todavía no hayan tenido esa transición como bien apunta no han cambiado todavía el director el porqué es un proyecto tan importante como para que haya que sopesarlo tantísimo para elegir a esa persona adecuada y sobre todo ya me dice que hay una persona elegida y hay un equipo desvele por lo menos de dónde viene esa persona ya no digo el nombre que ya a lo mejor es demasiado pedir bueno yo creo que la persona va a venir del mundo de la universidad que se va a decir en unos días posiblemente esta semana todavía tengamos la confirmación ya del ministerio es verdad que ha habido un retraso que yo personalmente no lo he entendido que no hayamos cambiado al director de la ciudad en estos cinco meses pero el gobierno tiene sus prioridades el gobierno ha llegado nuevo a este gobierno de España ha tenido que hacer muchos cambios y acometer muchas situaciones que estaban sobre la mesa en concreto este ministerio y el ministerio de industria y además el de trabajo porque han colaborado los tres han dado prioridad a resolver una situación que había con los trabajadores del carbón eso se ha resuelto de una manera yo creo que bastante aceptable porque al menos lo han afectado todos los sindicatos una parte importante de los empresarios y por supuesto el gobierno de España se han resuelto 450 situaciones personales de 452 esas dos están en estudio y es verdad que no se ha resuelto la situación de los trabajadores de las contratas pero claro aquí ahora alguien se suma a la pancarta de estos trabajadores afectados que han quedado descolgados pero miren en el año 2013 el partido popular que gobernaba en España envió un listado de las empresas que se acogían al cierre de las minas a Europa y en ese listado las empresas habían relacionado una serie de trabajadores que era su plantilla y todos ignoraron que había unos trabajadores un número muy importante de trabajadores en torno a 800 que eran de empresas auxiliares esos trabajadores no figuran en ningún listado y Europa los ha ignorado y ahora mismo es muy difícil buscarles una solución como lo que se ha buscado para los trabajadores directos de las plantillas de las minas de carbón por eso estamos trabajando en otras vías y en concreto estamos trabajando en la alternativa sobre todo pensando estos trabajadores que han estado relacionados con el mundo del carbón hay alguna empresa minera que ha pedido continuar con la extracción de carbón el gobierno le va a facilitar que la devolución de las ayudas sea de una manera cómoda para que no asfixie a la empresa y le permita trabajar y hay otros proyectos muy innovadores que están sobre la mesa que hemos planteado en esta misma semana en la mesa del ministerio con iniciativas privadas que yo creo que va a crear un número importante de puestos de trabajo para esa gente sobre todo que se ha quedado en la calle la última vez que vino aquí hice una reflexión que a mí me gustó que dijo que en el fondo se le debía al Bierzo había una duda pendiente con el Bierzo en cuanto a lo que había dado la minería al conjunto del país y que ahora mismo ante una situación así era necesario que hubiera un impulso político en ese impulso político no creo que ha faltado igual ante esto entre el cierre de Compostilla ante lo que ha pasado con la minería también una imagen del gobierno que la ministra o alguien ya hubiera venido y ya hubiera por lo menos pisado las minas para conocer un poco la realidad de los mineros y de las contras mineras pues es posible a veces hay que escenificar el trabajo que se hace lo digo porque ella misma perdón ha hecho se ha reunido con el alcalde de Aspontes para confirmar que por ejemplo la central de Aspontes va a continuar igual faltaba también lo digo como crítica personal una imagen de ese compromiso si es que es así es posible yo sumo la autocrítica porque yo personalmente con mi secretario general le he mantenido varias reuniones en Madrid muchas reuniones en Madrid hablando de estos temas y con este ministerio y con asesores de esta ministra que están ubicados en el ministerio de industria que conoce muy bien el proyecto CIDEN que conoce muy bien la provincia de León y proyectos que se pusieron en marcha en el gobierno de Zapatero pero es verdad que no lo hemos escenificado nunca hemos enviado una foto ni una imagen de cuando estamos reunidos con ellos y trabajando sobre la mesa de manera seria bueno lo mejor es que nosotros en ese aspecto no hemos sabido escenificar el trabajo que se venía haciendo es posible que la ministra hubiese tenido que venir al Bierzo a dar la cara pero es verdad que no nos escondemos de nada estamos trabajando de manera ordenada y seria vamos a poner en marcha ese patronato y cambiando los estatutos de la CIDEN para que se convierta en ese centro de referencia e innovación y a partir de ahí yo creo que se verán los frutos de este trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses aunque es verdad que no lo hayamos expuesto al público pero en ningún momento hemos dejado de trabajar hay una apuesta decidida del presidente del gobierno y del gobierno de España por trabajar por esta comarca yo seré reivindicativo siempre con el partido socialista y con cualquier otro algunos ahora se olvidan y solo son reivindicativos cuando gobierna el partido socialista bueno es una pena que no lo hayan hecho antes pero bueno vamos a seguir apostando por la comarca del Bierzo vamos a reivindicarle al gobierno de España del color que sea que trabaje por esta comarca yo sé que hay una apuesta decidida y que en un breve corto espacio de tiempo vamos a empezar a ver breves resultados que a lo largo del próximo año y del siguiente irán viéndose cómo se van creando puestos de trabajo cómo se va creando la sinergia que va a favorecer la creación de empresas y por supuesto la generación de puestos de trabajo que es lo que necesitamos yo quería volver al perfil del próximo director de la Ciudden dice que su perfil investigador me imagino el ámbito universitario yo no sé de qué parte de la investigación universitaria estamos hablando si de ese perfil más verde o más tecnológico dudo mucho que se vaya a volver a trabajar en esa investigación respecto a la captura de CO2 porque ya es muy difícil aplicarla en esta tierra evidentemente la captura nos vendría muy bien para que las térmicas quemasen carbón de forma más limpia ahora mismo ya eso está amortizado entonces no sé por dónde iría ese perfil del director me imagino que es más técnico que investigador viniendo de la universidad que entiendo que es de la universidad de León y que entiendo que no es un investigador tecnológico bueno decir ahora mismo que el carbón tiene futuro que el carbón puede continuar no sé cuántos años sería engañar a la gente el carbón puede tener unos años de vida pero la apuesta de Europa es otra y nosotros estamos dentro de Europa y podemos alargar la vida del carbón sobre todo en un espacio eventual mientras generamos otras actividades paralelas pero yo creo que el perfil del candidato a la dirección de CIDEN tiene que ser una persona sobre todo dialogante y con ganas de trabajar y que recepcione todas las apuestas o las ideas que vayan llegando a la ciudad y que las vaya poniendo en marcha y además que apueste por el Bierzo y si es posible que viva en el Bierzo para que sienta y conozca la situación que tenemos yo creo que ya no depende tanto de qué área venga sino de la apuesta decidida de él y del equipo que va a tener detrás de asesores y de las directrices que le marque el gobierno de España y las directrices van a ser claras es una apuesta decidida por la ciudad como eje vertebrador de la comarca del Bierzo y de regeneración de puestos de trabajo y regeneración de esta comarca y antes decía Manuel que es verdad que yo en su día dije que España le debía mucho al Bierzo y es verdad y eso nos lo tienen que devolver y también nos debe mucho Valladolid yo siento envidia sana cuando voy a Valladolid y veo una ciudad que crece hace pocos días estaba en un centro de la Junta Castilla-León y solo la cafetería porque llegué cinco minutos antes de la hora me tomé un café y allí había más de doscientas personas y yo sentía envidia sana ¿cuántos funcionarios hay aquí trabajando? bueno pues el Bierzo ha trabajado y ha apostado y ha aportado economía a la comunidad autónoma para que haya más funcionarios en Valladolid ellos tienen la suerte de tener allí el gobierno autonómico ellos tienen la suerte de tener allí Buedecillo porque por el que la Junta Castilla-León ha hecho un apoyo decidido y nosotros no tenemos ni un centro tecnológico y tenemos algunos polígonos industriales que no siempre tienen el apoyo que deberían tener de la administración bueno es una envidia sana y desgraciadamente no tenemos esa situación así que seguiremos peleando como lo hemos hecho siempre y vamos a salir de esta situación porque los bercianos somos trabajadores y tenemos imaginación lo que no han tenido los gobernantes de los últimos 31 años en Castilla y León ni en los últimos 6 años del gobierno de España en ese nuevo escenario de futuro evidentemente el gobierno quiere invertir fondos para la reconversión está el constante debate ¿dónde deberían ir esos fondos? a los municipios mineros en su término municipal a los territorios mineros entendidos como en un contexto comarcal ¿cuál es la postura que tiene usted al respecto? bueno yo creo que a veces he discrepado y voy a seguir discrepando con algunos compañeros y compañeras de municipios mineros va a haber unos fondos para infraestructuras necesarias para esos municipios va a haber unos fondos con una apuesta decidida para las empresas o autónomos que se instalen en esos municipios que serán más beneficiosas que los que se instalen en otros municipios pero lo he dicho en más ocasiones y lo vuelvo a decir ahora y sé que a alguien le puede sentar mal incluso a mis compañeros o compañeras el eje de desarrollo industrial del Bierzo es la A6 para bien o para mal si alguien no entiende eso creo que se está equivocando las empresas van a donde tienen mejores condiciones de trabajo bueno uno de los detrimentos que tiene nuestra área industrial o las áreas industriales del Bierzo es que no tenemos una buena comunicación con la parte sur de Galicia a través de la 76 en Orense no tenemos un AVE para que la gente pueda desplazarse desde la capital o desde Valladolid con agilidad al Bierzo y a la inversa bueno con eso tenemos que pelear yo creo que va a haber una parte importante para infraestructuras necesarias pero tenemos que pensar en clave de Bierzo en clave de comarca y bueno yo tengo un buen amigo que fue alcalde de un municipio minero durante muchos años con el que viajé durante ocho años casi a diario y casi nunca coincidíamos en esta postura pero yo le decía tú lo que tienes que tener es un buen acceso desde tu municipio al Bierzo bajo al Bierzo central para que tus ciudadanos puedan vivir en tu pueblo donde tú les das los mejores servicios y puedan trabajar donde las empresas se quieran instalar al final las diferencias en tiempo de desplazarse un municipio minero a cualquier industria que se instale en el Bierzo es mínima en relación con otros trabajadores o trabajadoras que las grandes ciudades tienen una hora hora y media de desplazamiento aquí nunca ocurrirá eso así que no les exijamos a las empresas donde se tienen que instalar pero exijamos que se instalen en el Bierzo en la medida que podamos exigirles y pidamos la colaboración de la Junta de Castilla y León y del gobierno central para que apoyen a esas empresas para que se asienten aquí pero tenemos que pensar en comarca y no individualmente en cada municipio porque si no entonces entraremos en una guerra que no nos va a beneficiar sin embargo tenemos precedentes es decir el Bierzo siempre ha sido un territorio muy industrial se han asentado grandes empresas grandes industrias en este territorio y sin embargo no había sido el obstáculo de las comunicaciones tampoco teníamos esas comunicaciones tan fluidas no teníamos alta velocidad y sin embargo decidían asentarse que ha cambiado en este tiempo para que ahora no haya manera de convencer a una gran empresa una gran industria en que se asiente en este extremo del noroeste de Castilla bueno yo creo que el tema de las ayudas públicas es importante pero el tema de las infraestructuras es muy importante aquí hay una empresa a la que yo le agradezco públicamente la apuesta que ha hecho por el Bierzo que es LM no me importa decir el nombre no tengo ninguna relación con esa empresa he conocido en vuestros programas al director y hace poco en la presentación de vuestra programación he conocido al director al que le agradezco todo el trabajo y el esfuerzo que hace por apostar por esta empresa en la localización que tiene en el municipio de Ponferrada pero he sufrido el trastorno que ellos tienen cuando se quieren incorporar a las 6 que tienen que cortar el tráfico en la comarcal 631 en esa rotonda para hacer una maniobra dificilísima que entorpece mucho el tráfico y que debe ser muy costosa para los operarios que van al frente de esas grandes camiones bueno pues yo creo que eso es un hándicap para las empresas ese y cualquier otro por lo tanto yo creo que en materia de infraestructuras tenemos que trabajar y es importante para que las empresas apuesten por nosotros hace unos días se hablaba del área intermodal o el área logística de torneros en León y yo participé en una reunión en SEPE en Madrid donde se hablaba de esta área y todo el mundo entendía que por la localización y por las comunicaciones que tiene el entorno era una apuesta importante y que tenía futuro bueno pues eso es lo que tenemos que apostar en el Bierzo nosotros hemos mantenido mi secretario general y yo hemos mantenido como 6 o 7 reuniones ya desde que el ministro con el ministro de Fomento con el ministro Ábalos estamos trabajando en agilizar al máximo la puesta en marcha de las obras de la A76 estamos intentando trabajar para poner en marcha de inmediato una solución al ferrocarril no queremos un ave yo personalmente no quiero un ave de Ponferrada a León quiero un tren que me lleve en 50 o 55 minutos o a lo sumo una hora para que yo pueda coger el ave León o cualquier ciudadano del Bierzo y desde allí trasladarnos al centro de la península eso es lo que necesitamos y en eso estamos trabajando y eso es verdad que tampoco lo hemos escenificado Manuel pero sí hemos tenido varias reuniones con el ministro directamente con él él conoce esta situación recientemente tuve la oportunidad de estar también con él en Orense hemos hablado con los responsables gallegos de la provincia de Orense y de Galicia y le hemos expuesto ese hándica que tenemos nosotros para el desarrollo de nuestra comarca la comunicación con Orense por una buena carretera muy costosa por cierto es imprescindible para nosotros con esas reflexiones vamos al ecuador de la tertulia enseguida regresamos con Eduardo Morán para hablar de estos y otros asuntos hasta ahora en 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Poncerrada ser de siempre no es tratarte como uno más sino como alguien único es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad del blanco y negro al color es haberte visto crecer conocerte y comprenderte es haberte explicado hace tres décadas cómo unas gentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti por eso y por mucho más somos tu óptica de siempre en Poncerrada joyería Cesario Gómez en la calle Dr. Fleming 14 relojes de todas las marcas joyas platería y la mayor selección en trofeos deportivos Cesario Gómez con la calidad de siempre nueva vida cuidamos de los que más quieres porque un pequeño gesto marca la diferencia en el trato en la compañía en el personal en el entorno en el ocio y hasta en la comida Nova Vida cuidamos de los que más quieres limpieza de inyección con hidrógeno cambios automáticos con máquina de líquidos ATF posibilidad de coche de sustitución durante la reparación garaje a cebo en cuatro vientos más de 50 años cuidando los coches de los bercianos Coworking Poncerrada es un confortable moderno y céntrico espacio de trabajo en el que podrá alquilar por horas, días o largas temporadas despachos y salas para entrevistas reuniones de trabajo formación eventos y exposiciones en Coworking Poncerrada nos adaptamos a sus necesidades Coworking Poncerrada tu espacio profesional al mejor precio Taller de embarazo y crianza para papás y mamás el 28 de noviembre de 4 y media a 6 y media inscríbete plazas limitadas Seguimos en la tertulia con Eduardo Morán hablando del presente y el futuro del PSOE de la comarca del Bierzo de lo que puede hacer el gobierno de España para revitalizar la comarca y también hay que recordar que él es alcalde de Campo de Araya donde se puso en marcha hace varias décadas un polígono industrial que no recibía ayudas de los fondos mineros hay que recordarlo también públicamente que llegó a contar hasta con 2.000 empleados en su momento más dorado las últimas semanas ha habido grandes y positivas noticias de instalación de nuevas empresas en su término municipal en ese polígono industrial no sé si nos puede ampliar datos de cuando van a ponerse ya esas empresas a funcionar y a intentar sumar en la recuperación económica del Bierzo bueno este lunes hemos aprobado en el pleno del ayuntamiento ya el final digamos del proceso administrativo para poner en marcha la venta de las parcelas por subasta porque no nos permite otra opción la ley y vamos a hacer 4 bloques de 6 haremos un primer procedimiento de la venta de 6 parcelas de en torno a 1.000 metros cuadrados cada una esto lo vamos a hacer de inmediato de inmediato en un periodo de 15 días pero porque tenemos limitaciones de tipo administrativo y de personal en el ayuntamiento pondremos en marcha otras 6 y así sucesivamente hasta vender las 24 parcelas yo creo que vamos a vender las 24 parcelas que ponemos en el mercado hay mucha gente muchas empresas interesadas por ellas los precios son razonables dentro de las posibilidades que puede que tiene el ayuntamiento para ofertarlas y eso va a suponer la puesta en marcha de inmediato de nuevas naves en el polígono y por supuesto de creación de puestos de trabajo pero es verdad que las ayudas en el polígono que han por ahora ya son mínimas es verdad que en su día cuando apostamos por el primer polígono industrial que hicimos con pusimos en marcha con ProSisa mientras nosotros legalizábamos el polígono industrial otros polígonos ilegales crecían en el bien afortunadamente bueno pues por la ubicación por la gestión nuestro polígono ha estado funcionando a lo largo de estos años a pesar de la crisis nuestras empresas se han mantenido ahí yo les agradezco otra vez más públicamente el esfuerzo que han hecho todos ellos por mantenerse en el polígono de Campo Noraya y seguir manteniendo su actividad y sus plantillas pero es verdad que las ayudas no han sido las que deberían tener al final son empresas en las que trabajan personas de distintos municipios de la comarca del vierzo allí trabajan gente que vive en municipios mineros y gente que vive en los municipios del vierzo central y gente que vive en Campo Noraya por lo de eso yo decía antes que no debemos pensar nunca individualmente sino en clave de comarca y al final cualquier industria que se instale en Campo Noraya o en cualquier otro municipio del vierzo aporta riqueza para la comarca y esa debe ser la pelea de todos bueno nosotros vamos a aportar esta puesta en marcha de 24 parcelas en los dos sectores del polígono industrial que están ahora mismo sin completar y yo creo que a primeros de año ya muchas de las empresas estarán comenzando con sus proyectos tienen un periodo de seis meses para conseguir las licencias y empezar la construcción y luego el periodo de finalización es el que le marquemos en la propia licencia lo que procuramos es intentar que venga la gente a especular con los terrenos porque los precios son relativamente accesibles y lo que queremos que realmente las empresas que compren la parcela se instalen de inmediato es un polígono que ha tenido vida en este tiempo a pesar de la crisis que ha seguido asentando empresas pero apuntábamos antes que lo importante para que una empresa se asiente en el vierzo es las comunicaciones pero también las tecnológicas y hay algunos déficit en este sentido en el polígono me imagino de Campo Naraya como en el de otros muchos que es la ausencia de fibra óptica hoy en día cualquier empresa necesita internet necesita ese flujo de comunicaciones tecnológicas para poder trabajar y yo no sé si ese es un debe que tiene no solamente me imagino el polígono de Campo Naraya sino otros muchos es un debe del vierzo ese asunto también si eso es un problema pero en Campo Naraya en el mes de octubre o noviembre del año 2015 yo llevaba tres o cuatro meses de alcalde me reuní con responsables de telefónica al más alto nivel y con el consejero de fomento de Castilla y León y pusimos en marcha un plan de trabajo para dotar de fibra óptica a Campo Naraya y al polígono industrial sobre todo bueno el polígono industrial de Campo Naraya tiene fibra óptica Campo Naraya tiene fibra óptica en estos momentos los vecinos de Campo Naraya y algunas de las empresas del polígono industrial de Campo Naraya tienen la opción de elegir con qué empresa firman el contrato de fibra óptica no tienen por qué hacerlo solo con telefónica tienen otras opciones y en estos momentos hay tres opciones pero incluso en breve habrá una cuarta opción de fibra óptica en el municipio llegará bueno ya tenemos fibra óptica en Narayola con telefónica pero en breve llegará fibra óptica con otra empresa del Bierzo y yo creo que ese problema ha sido una apuesta del ayuntamiento en colaboración con la consejería y con telefónica y ahora mismo está resuelto y es verdad que eso es importantísimo para las empresas las empresas demandan esos servicios y otros pero eso es muy importante ¿cuál es el gran reto de Campo Naraya como municipio para los próximos años? quizá el canal bajo el ordenar una ordenación o que hizo impulse esa renovación que se está que por lo menos se ha aprobado en la asamblea bueno o no sé a lo mejor hay otro que usted me dice recientemente se ha aprobado en la asamblea de la comunidad de regantes del canal bajo del Bierzo acometer las obras de modernización de los regadíos bueno yo creo que no se ha dado toda la información en esa asamblea a los regantes o los propietarios porque se les debería haber comunicado que previo a eso habría que hacer una concentración parcelaria hacer una concentración parcelaria en Campo Naraya y Carracelo y Ponferrada es muy complicada todos sois conscientes porque conocéis el territorio de que hay una parte importantísima que está edificada y ahí es muy difícil hacer una concentración parcelaria la Junta de Castilla y León dice que la ley agraria de enero del 2018 exige hacer esa concentración parcelaria y hemos tenido distintas reuniones para ver cómo lo podemos encajar bueno yo tuve una reunión el 6 de septiembre del año 2017 con el alcalde de Carracelo y con la consejera de Agricultura y el que hoy es vice consejero que en aquel momento era director general de infraestructuras agrarias para hablar de esta cuestión y le planteamos por la dificultad que tenía nuestro territorio que hiciese un estudio previo para ver si se podía llevar a cabo esa operación de reagrupación de parcelas que en definitiva es una concentración parcelaria bueno ese estudio se nos ha presentado hace unos días en una reunión en Valladolid curiosamente el Ayuntamiento de Ponferrada había dicho hace unos meses que de inmediato iba a exigir o a pedir o a solicitar la concentración parcelaria no lo ha hecho pero además en ese anteproyecto que nos presentan prácticamente Ponferrada se queda excluida excepto una zona de Desas el resto se limita solo al municipio de Campo Naraya en las localidades de Campo Naraya en Arayola y todo el municipio de Carrocero bueno me imagino que habrá sido una cuestión puramente técnica y no voy a a poner ninguna duda sobre ello ahora mismo estamos valorando la posibilidad de hacer esa solicitud a la Junta Castileón la semana pasada tuvimos una reunión con los técnicos de la Junta que le solicitamos que viniesen a los ayuntamientos a explicar a todos los concejales de la corporación cuál era la situación y el planteamiento de la Junta lo que nos dicen es que nosotros tenemos que los ayuntamientos tenemos que solicitar esa concentración parcelaria para que se inicie y a partir de ahí ya es la Junta Castileón y los propietarios los que realizan todo el trabajo posterior se eligen unos equipos de trabajo que ahora tienen otra denominación que son los responsables de los propietarios de las fincas entre 3 y 6 en cada grupo por cada localidad y ellos van a trabajar con los técnicos hacen un estudio previo hacen una propuesta y en función de esa propuesta si luego los propietarios deciden o le dan el visto bueno se hace y si no abandonan eso es lo que nos dicen los técnicos de la Junta Castileón pero yo le reitero siempre la dificultad que tiene hacer una concentración parcelaria en el territorio de mi municipio porque hay una parte importantísima construida edificada y puede ser entendida o no por los propietarios así que bueno estamos valorando lo que hacemos no es una cosa menor y desde luego aunque la comunidad regantes ha dicho en una reunión yo creo que poco acertada en una reunión de Bierzo-Jabbe en Prioranza que ahora estaba en manos de los ayuntamientos la solución bueno yo creo que no que la comunidad regantes como es una institución aunque haya cambiado dirigentes los dirigentes tenemos que asumir siempre lo que ha ocurrido en nuestra institución antes y después y yo creo que la comunidad regantes ha cometido un error gravísimo al no haber aceptado la amonización de regadíos hace unos años donde los regantes solo tenían que contribuir con un 10% y hoy es mucho más lo que tienen que poner los regantes aún así es la última oportunidad y creo que tienen que aprovecharla pero aquí cada palo que aguante su vela nosotros vamos a hacer lo posible para que se haga pero no somos los responsables ni de la amonización de regadíos ni de la concentración parcelaria ¿eso quiere decir que va a haber problemas que no va a ser tan fácil llegar a una solución? por supuesto va a ser difícil no es lo mismo hacer una concentración en el páramo donde prácticamente todas las parcelas tienen la misma calificación de suelo la misma calidad del suelo donde las parcelas son muy grandes donde no hay prácticamente nada edificado hacer una concentración parcelaria en la carretera del canal que todos conocéis donde prácticamente a ambos lados del canal está todo edificado y eso pasa en mi municipio y en el municipio al lado que es Carracedelo con lo cual ahí es muy difícil encajar una agrupación de parcelas porque hay que respetar las edificaciones también hemos puesto sobre la mesa la apuesta que han hecho algunos agricultores jóvenes sobre todo jóvenes pero todos los agricultores cuando han hecho unas nuevas plantaciones y han apostado por una infraestructura de regadíos que en estos momentos es verdad que tiene su coste energético y luego con los nuevos regadíos lo harán por gravedad y ahí tienen un importante ahorro pero habrá que respetarle esas infraestructuras que eran que había y esas nuevas plantaciones donde ellos han expuesto un capital que todavía no lo han recuperado claro lo que está claro que la modernización se puede alargar en el tiempo y es necesaria absolutamente para que podamos tener una oportunidad también en el ámbito de la agroalimentación parece que ahora lo fiamos todo a ese campo a la agroalimentación y al turismo si la modernización no se agiliza y no se lleva a cabo en un tiempo moderadamente breve pues podemos dejar esa oportunidad también por el camino bueno yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad pero repito no es sencillo y aquí nadie puede decir esto que lo hagan los ayuntamientos que ya es responsabilidad de ellos no los ayuntamientos no tenemos competencia en esa materia la Junta de Castilla y León nos ha pedido que solicitemos esa concentración parcelaria bueno yo estoy en contacto con algunos vecinos y propietarios daré toda la información posible para que todos los propietarios y todos los vecinos de Campo Naraya tengan la información suficiente es verdad que esto no condiciona nada simplemente la solitud lo que hace es poner en marcha el procedimiento para que la Junta de Castilla y León mande a sus técnicos sobre el terreno y empiece a trabajar y empiece a elegir esos equipos pero al final seremos los ayuntamientos los que tenemos que facilitar los espacios los que tenemos que ayudar a convocar y como casi siempre ocurre aunque el responsable sea el gobierno de España siempre los ciudadanos vienen al ayuntamiento que es la administración más cercana a decirle al alcalde oye mira que esto se ha hecho mal la concentración parcelaria la molestación de regadíos o la autovía que me ha fastidiado una viña o el ferrocarril que me va a fastidiar no sé qué eso es así siempre y lo tenemos asumido los alcaldes no pasa absolutamente nada pero vamos a ser todos responsables y esta es una concentración parcelaria que hay que hacer prácticamente a la carta que dedica mucho tiempo y mucho cariño y aquí todos tenemos que trabajar en la misma dirección como decía antes en el desarrollo del Bierzo este caso concreto es para dedicarle todo el tiempo y de muchísimo cariño e intentar que toda la gente quede satisfecha si el 95% 98% de la gente de los propietarios actuales quedan satisfechos yo también estaría satisfecho por ese trabajo y felicitaré a la gente que lo haya llevado a cabo y si no es así yo creo que es mejor no llevarlo a cabo y en cuanto a la rentabilidad que podemos darle a esta molestación de regadíos yo creo que es importante tenemos un terreno que en muchos de los casos puede dar incluso dos cosechas pero ya llevamos 30 años diciendo que nosotros tenemos que aplicar valor al producto que tenemos que hacer transformación y vender directamente para que el valor añadido no se lo lleven otros pero eso lo venimos diciendo desde hace 30 años yo acepto 3 o 4 empresas privadas nadie más ha hecho nada por ello y ahora mismo seguimos siendo productores para que el valor añadido para que el dinero se lo lleven otros seguimos recogiendo castañas y las vendemos a 1,50 1,60 o 2,20 como en este año pero el valor añadido se lo van a llevar otros que lo van a transformar seguimos recogiendo fruta que la comercializamos pero se queda mucha fruta en el suelo a la que no le damos uso y si se la da uso el valor añadido se lo llevan otros y así nos ocurre con el vino y con otra serie de productos que nosotros producimos así que a ver si con ese ánimo que tiene la gente ahora mismo y esa línea de posibles ayudas que ha puesto la administración en marcha la gente joven sobre todo se mentaliza de que esa puede ser una salida laboral para ellos y una apuesta de futuro no sé si lo tendrán muy claro porque es verdad que este año ha sido excepcional no ha habido posibilidad de hacer contrataciones y se ha costado y se ha costado mucho encontrar gente para que por ejemplo vendimiese quizás no sea la panacea laboral para muchos jóvenes ahora bueno depende a qué parte escuches yo he escuchado a propietarios de parcelas de viñedos sobre todo que me dicen que han tenido que dejar una parte importante de sus uvas en las viñas porque no han tenido personal para recogerlas bueno es triste pero es verdad que luego también hablas con algunos de los trabajadores y dicen que es que las cantidades que le pagan no consideran que son insuficientes o muy bajas y la gente no apuesta por ese sector bueno habrá que mantener o procurar un equilibrio para que la gente pueda trabajar en el campo y le sea rentable a los trabajadores y a las empresas que les contratan pero yo creo que el trabajo del campo es tan digno como cualquier otro trabajo yo creo que hay que trabajar un poco en la mentalización de esa cuestión porque a veces hablar del trabajo del campo parece algo peyorativo y no lo es y bueno pues hay que intentar que esas empresas que han apostado por el Bierzo y que están apostando sobre todo en el sector vitivinícola con grandes inversiones pues puedan desarrollar su actividad como ellos tienen previsto hace unos días me decía también un empresario del mundo del vino que él tenía muchas dificultades para el trabajo de la viña y que estaban planteando el reducir la superficie porque no eran capaces de encontrar personal cualificado para trabajar las viñas para la poda para la labor con los tractores para la sulfata estas cosas esas cosas que a mí que soy de pueblo no me resultan nada extrañas y que además en pequeña cantidad en pequeña escala practico además como entretenimiento la miel es un producto que usted ha reivindicado y que quiere que sea que sea camponaraya la capital de la comarca es también una apuesta por la agroalimentación y por el mundo agroalimentario en el Bierzo bueno yo creo que es una apuesta más dentro del sector agroalimentario el mundo de las abejas es apasionante las abejas aportan mucho más que miel al sector del agricultor del Bierzo a la polinización de los frutales a muchos ámbitos medioambientales pero es verdad que desde el punto de vista de la producción de la miel hoy hay gente ya profesional en el Bierzo que ha apostado por ello es una parte importante del sector agroalimentario están trabajando bien han solicitado esa marca de calidad y a mí me gustaría que en un futuro tuviésemos un centro de referencia desde el punto de vista del análisis es decir un laboratorio de referencia a nivel nacional o incluso internacional en los últimos días después de la feria he tenido contactos con gente de diversos puntos de España con gente del mundo de la universidad y le voy a plantear en una reunión en breve a los productores para poder trabajar en ese ámbito bueno yo creo que en estos momentos en el Bierzo como yo digo mi ayuntamiento hay que disparar a todo y hay que ser ambiciosos y si sale sale y si no sale mala suerte pero lo vamos a intentar y para poder rentabilizar estas situaciones hay que ser distintos a los demás hay que apostar por algo novedoso y por algo distinto y si es posible por algo que no tengan los demás bueno pues vamos a plantear la construcción o la puesta en marcha de un laboratorio de referencia nacional por lo menos o referencia internacional donde participe la universidad pero donde podamos involucrar incluso otras comunidades autónomas que puedan o que hoy son grandes productores de la miel que tienen dificultades para cierto tipo de análisis que tienen que enviar la miel a Alemania y por qué no vamos a poder hacer eso en Campo Naraya supongo que es un proyecto que nació a la albur del Bierzojab creo que es el primer proyecto que asumió esa figura y que además está ahora en la mejor disposición para conseguir la marca de calidad así que todo envuelve a la miel ahora mismo como uno de los productos estrella del que se puede sacar mucho rendimiento también incluso en ese sentido que apunta la miel ahora está en un buen momento bueno el tema de la miel en el caso de nuestro de Campo Naraya surgió antes del Bierzojab voy a decir algo aquí que a lo mejor la gente cree que estoy tomándole el pelo o que quiero aprovecharme de una situación el Bierzo es una idea que estuvimos trabajando en Campo Naraya no fue idea mía sino de un colaborador mío pero fue una idea que estuvimos trabajando en el Ayuntamiento de Campo Naraya en diciembre y enero diciembre del 2015 enero del 2016 por falta de medios económicos y sobre todo personales no lo llevamos a cabo y luego fue la Junta Castilla y León la que puso en marcha este Javierzo nosotros lo hacíamos de una manera nuestra propuesta de una manera mucho más modesta la idea me parece buena pero hasta ahora no se ha plasmado en nada hemos tenido muchas reuniones sectoriales yo acudo a algunas de ellas y otras veces acuden compañeros de mi equipo de gobierno creo que la idea es buena pero hay que materializar y si materializásemos algún proyecto seguramente otros se animarían a trabajar en esa dirección pero hasta ahora han sido solo exposiciones de distintos sectores que vamos haciendo en distintos municipios en Campo Naraya hicimos una en concreto hace unos días en Vía Franca pero hay que plasmar hay que visibilizar que eso es importante para el sector agroalimentario del Bierzo que es posible ayudarle a un emprendedor a que ponga en marcha una explotación o una industria en el sector agroalimentario y que eso puede ser un motivo para resolver su vida en esta comarca y que se quede a vivir en el Bierzo hay que plasmarlo hasta ahora todo ha sido literatura y poco más y yo creo que hay que hacer algo más importante y concretar sobre todo concretar proyectos hasta ahora es verdad que los productores de la miel fueron los primeros que expusieron un proyecto a la Junta de Castellón yo creo que fue en un Bierzo Hab que se desarrolló en los locales de la Diputación Provincial en Ponferrada pero hasta ahora no se ha materializado nada bueno pues ese proyecto de laboratorio de referencia nacional e internacional podría tener ayudas de ese Bierzo Hab y podría ser una posibilidad de asentar y hacerle crecer al mundo de la miel y todos otros derivados de los productos de las abejas en la comarca del Bierzo quedan apenas dos minutos una batería rápida de preguntas las viviendas que promovía el SEP se ha habido visitas recientemente responda brevemente si al final se va a hacer parte de esas 500 más de 500 viviendas previstas bueno no puedo decir si se van a hacer o no pero vamos a hacer todo lo posible para que se hagan una parte importante bueno en torno entre 100 y 150 viviendas es la idea que nosotros le hemos planteado al director general de SEP y a la directora producción que nos ha visitado recientemente en esa edición vamos a trabajar y del parque científico tecnológico Ponferrada Campo de la Lalla está absolutamente desterrado sí ese proyecto es un proyecto que cuando yo llegué a la alcaldía me encontré a los pocos días con una carta de Hacienda que decía que era una empresa pública que había dado pérdidas durante los últimos 5 años y había que disolverla tardamos en disolverla prácticamente un año personalmente me sentí frustrado hace unos días todavía lo comentaba con una persona que había participado en ese proyecto con el que fue presidente de la sociedad con nuestro científico Luis Vázquez yo trabajé en el embrión de ese proyecto y tuve que participar en la defunción del mismo con lo cual personalmente me siento frustrado porque ese proyecto no se ha llegado a cabo y desde entonces lo que venimos haciendo en Campo de la Lalla es intentando crear un centro de innovación no hemos tenido la fortuna de tener ayudas de otras administraciones pero en la medida de lo posible estamos trabajando de la mano de la universidad con ese convenio que firmamos en enero del año 2016 porque yo creo que las empresas tienen que ir siempre del mundo de la universidad para que apliquen el conocimiento de la universidad y se desarrollen y sacan un valor añadido a los productos que ellos fabrican o tienen a bien comercializar y por último la última pregunta Eduardo Morán va a repetir a la alcaldía del ayuntamiento de Campo de la Lalla la última vez que estuvo aquí se lo estaba pensando que se puede decir al espectador al simpatizante al votante en Campo de la Lalla ya sé que decir esto es más de lo mismo ahora mismo no lo tengo decidido es algo que tengo que reflexionar con la gente de mi entorno y que tengo que decirlo en breve antes de finales de año tengo que tomar la decisión no quiero que sea una decisión precipitada porque algunos días me apetece dejarlo absolutamente todo otros días pienso que todavía podemos hacer cosas pero a veces hay que valorar también cuestiones personales familiares y de otro tipo y eso es lo que ahora mismo pues tengo en mi mente en mi cabeza y créeme que me quita el sueño y que últimamente vengo despertando a las 4 de la madrugada o 4 y media y cuando los ciudadanos normales salen a la calle que es cuando empiezan a poner las calles en torno a las 8 de la mañana Eduardo ya tiene una parte del trabajo del día hecho porque mi cabeza da muchas vueltas en los últimos días esperamos contarlo en la noche bueno iba a ir a hacer un apunte de que la política municipal esa política de cercanía desgasta mucho pero su cargo orgánico le puede permitir optar a otras instituciones administraciones mucho más relajadas en cuanto al día a día no sé si esa es una posibilidad o no no me preocupa no me preocupa ni me condiciona nada en estos momentos la única preocupación es la alcaldía de Campo Naraya lo que decida sí o no va a ser pensando única y exclusivamente en la alcaldía de Campo Naraya y otras cuestiones como la Secretaría General o otros cargos realmente no me preocupan creedme que no es ese mi problema afortunadamente mi vida laboral la tengo solucionada no dependo de la política para vivir dignamente y por lo tanto no tengo esa condición ni esa presión para estar pendiente de que me pueda ofertar el partido o que me puedan ofertar mis compañeros o compañeras de la comarca del Bierzo de la provincia de León solo me preocupa con el Ayuntamiento de Campo Naraya el futuro de Campo Naraya por eso me presenté a las elecciones en el año 2015 le dedico muchas horas todos los días a esta actividad a veces me quejo pero no tengo derecho a quejarme porque nadie me obligó esto ha sido voluntario pero es verdad que yo no sé estar en un sitio de brazos cruzados y viajo mucho trabajo muchas horas les hago trabajar a la gente que está en mi entorno seguramente no es cómodo trabajar conmigo porque siempre estamos intentando disparar a cosas nuevas y eso al final te sale del pellejo como se suele decir pero bueno esto no es para quejarse con esa reflexión agradecemos que estés esta noche con nosotros Eduardo Banan gracias bueno pues muchas gracias a vosotros gracias Marcia Vázquez gracias a ustedes esperarles dentro de una semana con el análisis en profundidad en la tertulia hasta entonces Gracias.